Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arepaso Original La Ceiba Tire Shop Gracias amigos por continuar con nosotros. Les recuerdo que esta es una presentación de mis amigos de Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Aguacate Express Logistics. Más adelante les voy a hablar de todas las ventajas de enviar a Venezuela a través de Aguacate Express. Y por supuesto de mis amigos de American Cryptos Bank, creciendo contigo. Dicen que las remesas han disminuido, pero no. Si usted conoce American Cryptos Bank, no tiene por qué dejar de enviarle dinero a su familiar. Bueno, aquí está la gente peleando. No peleen. Primero, yo no le hice una corrupción ortográfica a Pilar. No fue ortografía, fue falta de una letra y me imagino que por el tipeo. Y Pilar dice con toda razón. Yo difiero de las ideas de Carlos, pero no lo insulto ni le falta respeto. Por favor, respétenme. Tiene toda la razón. Aquí todos tenemos. Mire, nosotros tenemos que ser mejor que estos tipos que nos gobiernan. Nosotros tenemos que ser tolerantes. Nosotros tenemos que ser, de alguna manera, esos venezolanos que fuimos. Que usted puede ser chavista, porque el chavismo es una realidad y existe. Y se murió ese señor y ojalá esté en la quinta paila y vamos a meter preso a Maduro porque va a ir preso o se va a ir exilado y después va a caer preso. Entonces, este régimen va a terminar y la gente que votó por ellos, que creyó en ellos, tiene derecho a seguir siendo venezolano. Y tenemos que demostrarle por qué se equivocaron. ¿Y cómo se les demuestra? Dándole una mejor calidad de vida. Y Pilar va a poder seguir caminando y escribiendo y criticando en los programas. Y el gobierno nuevo va a decir que no sirve porque ella es chavista. Me da cosa contigo, Pilar, porque tú eres una mujer inteligente. Entonces, rápidamente, nos vamos entonces al estado Táchira. Fabiola Niño nos tiene información de cómo amanece esa entidad federal. Muy buenos días, Fabiola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Táchira. Estamos comenzando hoy viernes el día número 54 de cuarentena. Según cifras oficiales, en los últimos cuatro días no se han registrado nuevos casos positivos de COVID-19. Siguen analizándose unas 50 pruebas de sospechosos. Hasta este jueves han ingresado por la frontera de Venezuela con Colombia 18.200 venezolanos, de los cuales han salido al interior del país unos 16.300 después de haber cumplido cuarentena en refugios. Ayer, una comisión internacional del Sistema de Misiones de la Organización de Naciones Unidas estuvieron en la frontera inspeccionando la entrada de los retornados a Venezuela. Los medios de comunicación privados no fuimos convocados a dicha actividad, donde tampoco estuvo la gobernadora del estado. La comisión fue recibida por Freddy Bernal, representante de Nicolás Maduro en la entidad. Peter Grotman, coordinador humanitario de las Naciones Unidas, esto fue lo que dijo a los medios oficiales. Para nosotros es sumamente importante esta visita dentro del apoyo que Nación Unidas está dando a Venezuela para manejar la pandemia del COVID-19. Uno de los temas siempre muy importantes es el tema del control de entradas y la importancia de que las personas que están entrando al país sean atendidas de la manera más digna y más contundente en términos de tratar de prevenir que la pandemia se difunde en el país. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos contigo, Carlos, a los estudios en Miami. Gracias, Fabiola Niño. ¿Qué está pasando en Petare? Que esto está lleno de policía, nos escriben desde Petare. Tenemos entendido que en este momento comisiones del FAES y de la PNB están ingresando al barrio José Félix Rivas, donde desde finales de la semana pasada, ya mañana sábado se cumplen ocho días, desde finales de la semana pasada había una guerra en la zona de Petare, lomo pero del bueno, como decía el difunto que en la Quinta Paila esté. Es decir, la situación no está nada fácil, tenemos entendido, porque como ustedes saben, cuando digo tenemos entendido, es porque nuestras fuentes nos envían información, no porque exista una información oficial, porque la información oficial es que tu país está feliz. Ahí no hay pandemia, ya hay gasolina, no se va la luz. Muy buen día, señora Costa, es increíble como hay gente que apuesta al fracaso del presidente interino y el régimen, ha hecho también su trabajo, que aquí estamos peleando entre nosotros, el enemigo es otro. Eso lo dice Rosmi Márquez. La mayor falta de respeto que pueden hacer los comunicadores de los medios es crear esas telenovelas que nos distraen y que desvían el objetivo de sacar al chavismo del poder. Mira, amigo, hace rato que no se hacen telenovelas en Venezuela, los actores se fueron, los escritores se fueron, los productores se fueron, porque prácticamente no se podía hablar de nada. Y bueno, las malas telenovelas son una fuente de trabajo para mucha gente, para escritores, productores, escenógrafos, técnicos, una cantidad de gente. Bien, amigos, del Táxira, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a Carabobo. Ruth Lara Castillo nos tiene lista la información. Muy buenos días, Ruth, adelante. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para toda la audiencia. Nosotros para este 8 de mayo les llamamos información desde el Estado Carabobo. Se mantiene el Estado Carabobo sin casos positivos de coronavirus de acuerdo a las informaciones ofrecidas por las autoridades. Más de 3.200 personas han llegado a la Villa Olímpica. En días pasados les comentábamos que las personas ya no estarían cumpliendo la cuarentena preventiva porque la estarían cumpliendo en la zona fronteriza. Recientemente pudimos conocer que cerca de 590 personas permanecen en la Villa Olímpica luego de haber cumplido entre 4 y 10 días solamente de cuarentena preventiva en la frontera. Estarían esperando para cumplir los 14 días reglamentarios. Aparte de esto, tenemos que informarles que habitantes del Eje Oriental, específicamente del municipio de San Joaquín, denuncian que tienen ya más de dos semanas en espera de combustible. Ellos están exigiendo a las autoridades que se establezca un cronograma de abastecimiento de combustible para los sectores no priorizados, pues se ven limitadas sus funciones para comprar alimentos, medicinas y en algunos casos cumplir con compromisos laborales. A esto le sumamos las denuncias que realizaron desde el municipio de San Diego, donde ya cumplen más de 48 horas sin el servicio de agua. Carlos. Muchísimas gracias a Ruth Lara Castillo. Como se dan cuenta, hay un factor denominador común, que es la falta de combustible. ¿Por qué no responde el régimen a la falta de combustible? ¿Por qué no dice que está ocurriendo en la refinería del Palito, ahí en el estado de Carabobo? ¿Por qué no nos dice que pasa en el centro de refinación de Paraguaná y para qué están viniendo los iraníes que están viniendo los aviones de Mahaner? ¿Por qué no hay gasolina? ¿Ustedes no se acuerdan cuando el difunto decía, nos pueden poner al petróleo en cero y a Venezuela no le va a dar ni gripe? Y popa habla pistoladas, ¿no? Bueno. Anzuategui, Jesús Albino está listo. Nos vamos a Barcelona, en el oriente venezolano. Muy buenos días, Jesús. Gracias, Carlos. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui para comentarles que el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, señaló que, aunque no han recibido recursos por parte del Ejecutivo Nacional, pues ellos continúan realizando trabajos de recuperación en los diferentes centros de salud. Sobre todo en el complejo hospitalario Luis Razzetti de la ciudad de Barcelona, que es centro piloto de cinco entidades del oriente de Venezuela, es el principal centro hospitalario del oriente del país. Y también se inició un plan de recuperación de los diferentes ambulatorios de la entidad, específicamente de los 21 municipios de la entidad. Esto con el fin de buscar la descongestión del principal centro de salud del estado y así también evitar que las personas vayan hasta este centro de salud, que es donde se están atendiendo los pacientes positivos con COVID-19 en el estado de Anzuategui. Por esta razón, Antonio Barreto Sira señala que es importante que se bajen los recursos necesarios para el sistema de salud y así poder fortalecerlo y robustecerlo para prestar mejor servicio a la población y también para descongestionar los grandes hospitales. Estamos hablando que en el estado de Anzuategui existen dos grandes hospitales, el de Luis Razzetti en la ciudad de Barcelona, que atiende, como dijimos, a pacientes de cinco entidades del país, y también el hospital del Tigre, hasta donde llegan, por la cercanía, pacientes del estado de Bolívar. Es la información que tenemos por los momentos desde el estado de Anzuategui. Continuamos contigo, Carlos. Muchísimas gracias a Jesús Albino. Ustedes se dieron cuenta que en la medida que ha ido avanzando el tiempo de esta cuarentena, Jesús Albino salía a caminar alrededor, me imagino que de su casa, y nos iba dando la demostración. Ahora los ruidos de los motores prácticamente no dejan escuchar reportes de Jesús. Es decir, la gente ya comenzó a salir a la calle en el estado de Anzuategui. Bueno, vamos a hacer una pausa. Déjame comentar aquí. Alguien decía que las telenovelas a las que se refieren no es a las telenovelas a las que yo me refiero, sino a las manipulaciones que hacemos los periodistas entre nosotros. Nos distraen, nos emboban. El régimen toca a todos menos a Guaidó, en mi opinión, o le tienen miedo por el apoyo internacional, o son cómplices. Pausa. Regresamos. 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 Regresamos.